La Secretaría de Hacienda, con el propósito de recaudar fondos para el bienestar de los ciudadanos envigadeños, reactivó la campaña Envigado Tanquea en Envigado, una estrategia que se creó pensando en el desarrollo de nuestro territorio. ¿Sabías que cuando compras gasolina en Envigado estás al mismo tiempo ayudando con más recursos para el desarrollo del municipio? Así es, esto sucede gracias a que cada vez que surtimos nuestros automóviles de gasolina o ACPM, siempre pagamos un impuesto que se conoce como sobretasa a la gasolina, que equivale a un porcentaje sobre el consumo de gasolina, motor, extra y corriente nacional o importada y ACPM. Gracias a estos recursos, desde la Secretaría de Hacienda realizamos una administración transparente de esto, con el fin de invertirlos en programas y proyectos para el bienestar de la comunidad envigadeña. Por esto te invitamos a tanquear en Envigado. En Envigado hay algo que nos caracteriza y es el sentido de pertenencia, dado que todos somos parte de la construcción de la ciudad, que con pequeñas obras hacemos grandes aportes y que con el solo hecho de que elijamos tanquear en Envigado y no en otro municipio, hace la diferencia.